Siempre cagando la verga o la gana, atropellalo y yo le robo el paquete y quedate tranquilo No, no, te lo has hecho todo, está b******o ¿Ves como lo canciono a la gana? No, no, hecha trago como la rueda La gente lo está tiroteando, no tiene que ver Si, la gente, está tiroteando ¡Abrí, dale! ¡Bien, ahí! ¡Ay, decí que no tenía granada! ¿Qué están tirando aquí, loco? ¡Están dando re piola! ¡Vamos a llorar, loco! ¡Mirá, es un payaso! ¡Dios! 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 Dale, qué pelotudo! ¿Dios? ¿Dios? ¿Lo mató? ¿Lo viste que lo atropelló re piola? ¡No, no lo vi! Lo atropelló con el auto del otro encima ¡Jun! 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 ¡No! Encima la tira Encima la paraguja ¡Jajaja! ¡Siqui! ¡的时候olor me muero igual! ¿Qué es lo que estoy buscando? Tío sigue matando hasta que dije que no era nada No hay miedo Se te escucha como si te hubieras metido adentro de un show boludo ¿Yo? ¿Yo? Si, vos ¿Vos estés metiendo a tu mamá? Tío ya me sacó todo eso, eso que viste por eso ¡Ya sé! Querían chocar ese Es un macho yo recién chico ¡Parao! ¡Uno! Deja de matarlo, boludo ¿Por qué eso chocar? Ahora vienen al balcance del Rubren seguramente Porque sale, que sale mal Vamos a ver, pero esta misión no da nada Si no te quedas... Uy hay gente Te tiraste un tir, hijo de puta ¿Estás abriendo esas Franco? No, pero se me lavió Se me esta laviando mal a mi el juego Me mató Rulles Abajo, abajo, abajo No, he echado menos acá abajo boludo Oh, la mató todo el boludo Me están tirando, boludo Ah, pero por aquí No quiero creer que mate boludo Ahí te le... Me está disparando a matar nada Y si yo lo mate? Durame, voy a hacer esto No, tira boludo Tomalo ya No sabía que estábamos en misión boludo ¿Cuál es el tema de que macho boludo? Mira Alan que buena persona, te pide perdón boludo Hay que llevar la camioneta encima No la vayas a romper boludo Allá donde dice D, entrega Me están cagando a tiro boludo Me están cagando a tiro boludo Me raro abandonar Lleguen tiros por todos lados boludo El ala del atraso es que había un tipo Ya sé, ya sé, ya sé Mundo paseílo hoy Menteé la camioneta ahí No, me recagaron a tiro entre todos boludo País Lleguen, listo A ver el paquete No, no, hable La factura que hay que ir ¿Qué chico? Guaya, guay 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 Vi enporque Primero, la factura que hay que ir La factura que hay que matar La factura que hay que dejar Estás matado entre ellos Cuidado el paquete Agarralo, agarralo Agarralo, con mancha Por donde el sumo? Por aca, por aca Tira la onda, espera Por donde el sumo? Hay el frente, dale Dale, dale Uhhh ¿Están abajo todavía? No, ya subimos Ya lo maté, ya lo maté igual Esperá que estoy subiendo Abacame que ya llego ¿Dónde está el copal? Voy a salir a la calle ¿Pero por qué lado? Mal disparo ¿Dónde está el copal? Dale Si viste que viene un negro Está ocupado ahí Cupacho Metes el paquete en el auto ¿Dónde hay que ir? No sé, tenemos que tener paquetes En nuestras manos Uhhh, pero va re lento La camioneta con el paquete Si, mirá como Guarda, metete ¿Dónde está el copal? ¿Dónde está el copal? ¿Dónde está el copal? ¿Dónde está el copal? Se están choreando Uy, lo bajé un tiro Pero fíjense si puede sacar la mierda de eso Está por explotar la camioneta Acá Ahí está Guarda, guarda, guarda ¿Por qué me mataba a mí? ¿Por qué me mataba tan rápido? ¿Dónde está el copal? ¿Dónde está el copal? ¿Dónde está el copal? Se lo merecía Fíjense, quedaste ahí Yo creo que nos puedas sacar ahí adentro Me metieron a granada Guarda, tiró otra Va uno por afuera ¿Dónde estoy? Genial este rifle ¿Dónde está el copal? ¿Dónde está el copal? No ve... Matalo baza Se metió Mantelo Agárrenle paquete Agárrenle paquete Deja de hcir Deja el bat de hcir Vale, vamo' Ya te quedé Allá te quedé Vska ¡Dale! ¡Rule! ¡Dale! ¡Rule! ¿Qué le pasa a la autobeta que hace rubio raro? ¡No! ¡Me están cagando a tiro, boludo! ¡Uh! ¡What the fuck?! Yo la vi junto con vos, boludo A Dios le doy p... no me la llevo, no sé ¡Ay, mierda! No voy a hecha la ciudad, hay que poder pasar por arriba y todo, así te podés tocar la cabeza Me llevo una camioneta, no sé a dónde No, un paquete de hoff Fíjate ¿Vamos en el otro F? ¿Cómo me tiré? ¡No! ¡Corre! 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 Quise afrontar la F y afrontar la gay Cuando sale APB nomás te cagás a tiro, ¿no? Sí Sí Y esa te da mucho más puntos, más plata Sí Está chocado, viste ¿Es que se me laggeó, boludo? ¡No! ¡No, boludo! ¡Se me laggeó, boludo! ¡Sí! No, yo me voy a lo... No, tengo la camioneta de telefónica, boludo ¿Qué te queda de la boluda? ¡La gorra, la gorra, la gorra, la gorra! ¡Oh, boludo! ¡Uhhh! ¡Se regalando! ¡Ah, sos un forro, boludo! ¡Yo no te choqué hoy! Pensé que era Frank ¡No, no puedo conmigo! ¡Está tirando! ¡Está bobo la concha de este mal! ¡Está reservada, boludo! ¡Sácalo, no! ¡Mierda, boludo! ¡Caso es la concha de tu vieja! ¡Mierda, boludo! ¡No, voy a morir! ¡Recárgame rápido! ¡No! ¡Echo estoy una Hammer, boludo! ¡Echo es el mejor de todo! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Quién me mató? ¡Mierda, boludo! ¡Mierda, boludo! ¡Estaba tan que daba tiro que no escuchaba nada, boludo! ¡Mierda, no maten! ¡El alma igual sigue haciendo rap! ¡Que estemos todos juntos no es casualidad! ¡Nuestra lluvia derrima lágrimas de Biggie Pack desde el cielo! ¡Llorando de felicidad!